Esa mañana, o tuvieron parte del plantel, un encuentro con un político reconocido, ¿puede ser? Me dijeron, me dijo, pibe, vos sí que andás bien. Me dijeron los pibes, no, Nico, no te puedes decir esto, olvídate. Nuevo capítulo del ¿Cuánto sabés de tu paso por el rojo? Hoy nos visita Nicolás Fruto. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por venir. Sabemos que estamos con horarios cambiados, pero te agradecemos por haberte hecho este tiempito. Y bueno, nada, contarnos un poquitito qué es lo que estás haciendo allá. Nada, estoy laburando como ayudante de campo en este momento de Vincent Company en Anderlecht. Es mi tercer paso por la institución, que eso es algo, es una alegría y es una satisfacción grande. Bueno, Nico, vamos al grano. ¿Cómo venís de la memoria? ¿Cuánto pensás que te acordás de tu paso por el club, por Independiente? Uf, yo tengo una muy buena memoria visual, tengo momentos que quedan muy marcados y detalles muy puntuales. Bueno, vamos a probar a ver cómo venís de la memoria. En total son 15 preguntas, ¿con cuántas decís al final del cuestionario? Me voy conforme porque respondí una que es cantidad bien. 9 y media o 10 tengo que responder. Bueno, listo, vamos, vamos, me gusta, me gusta. Nico, bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Te acordás a qué rival le hacés tu primer gol como jugador del rojo? Si no me equivoco, a San Lorenzo de Almagro. Sí, señor, muy bien, muy bien. Te hice dos. Exactamente, muy bien, esa noche hiciste dos, un 4-2. Nico, la segunda, ¿cuántos goles le hiciste a Racing como jugador de Independiente? Cuatro. Bien. Nico, la tercera, ¿te acordás cuál era el sponsor principal que tenía la camiseta de Independiente en tu debut? Taranto, la primera. Bien. Nico, a lo largo de tu paso por el club, en el 2005, ¿recordás quiénes fueron, con interinatos inclusive, los técnicos que tuviste en el club? Sí, claro, el primero me llevó César Luis Menotti. Bien. Después agarró un interinato Pepe Santoro. Bien. Y después Julio Falciona. Muy bien, 4-4. Nico, la quinta pregunta, ¿te acordás contra qué equipo debutas? Dentro unos minutos contra Almagro, en cancha de madera. Sí, señor. Nico, la sexta pregunta tiene que ver con la anterior. ¿Te acordás quién hace en ese empate contra Almagro el primer gol del rojo? Oh, no. Te maté. Con eso no estás, no, pará, pará. No te quiero hacer. Turflores. Sí, señor. Muy bien. Nico, pregunta número 7. ¿A qué rival le hacés tu primer gol como local? Si no me equivoco, gimnasia de la plata de cabeza. Sí, señor. Muy bien. Mirá ahí. Pac. Gol de cabeza. La toda pregunta, Nico, es contra qué rival jugaste tu último partido. Antes de irte para el rojo. Un solgoy de Rosario. Muy bien. 2-0. Sí, señor. Gol de Agüero. Bueno, ese partido, la pregunta número 9, debuta una persona, un jugador independiente. ¿Te acordás quién fue? Oscar Ustari. Excelente. Excelente. 9 de 9. La décima pregunta, Nico, ¿a quién le hiciste tu último gol en el rojo? El último gol con la camiseta de Ingrid. Uy, qué hijo de su madre. ¿Cómo? Una vergüenza. No, no, pará. Decí que no es por tiempo. Déjame que lo tengo que... Tengo que pensar. Esto se edita. Esto se edita. Cortás el video y ponés clic, clic, clic. ¿Argentino Junior? No, Nico. Era tiro. Tiro federal. ¿Tiro federal era? De penal. Sí, señor. Tiro federal en cancha de Lanús. Exactamente. El baldo era el arquero. Sí, señor. Muy bien. Hablando de este partido contra tiro federal, la pregunta número 11. ¿Te acordás a qué jugador expulsa en ese partido? No, iba a decir una boludez. Negro Cáceres. No. No, no. No, no. Tiré por tirán. No, no. Era el Kun, que lo expulsan en el final del partido. Tenés razón, que se va llorando. Exactamente. Exactamente. Sí, porque se discutió con quién discutió. Ahora en acuerdo. Con Basuardo. Creo que él lo había escupido, me parece. El Kun reacciona. Es más, creo que había sido en medio de un cambio, o que se estaba por ir. Sí, sí, sí. Y lo empujan, y entonces... Exactamente. Me acuerdo de acá. Si me podés, no sé, mencionar algunas líneas de lo que te dejó tu paso por el Kun, con ese Kun tan explosivo, y bueno, que después Higoila siga rompiendo en Inglaterra. Nada, eso. Es una bendición de haber jugado con uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial. Sí, lo pones a esa altura. Con el máximo... Sí. No es el máximo goleador extranjero de la línea inglesa. De la Premier, sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, es uno de los mejores delanteros de la historia mundial. O sea, realmente está al nivel de Romario, de Batistuta, de jugadores de esa índole. ¿Y alguna anécdota así de ese Kun que recién empezaba a dar sus primeros pasos? Un montón de anécdotas de los entrenamientos, de compartir algunos momentos. De que, por ejemplo, Julio Falcioni por ahí lo sacaba del entrenamiento por una cuestión de hacer un cambio para probar a otro jugador durante el entrenamiento, darle descanso a él, y enojarse porque quería jugar a la pelota. Y sentarse en el banco haciendo puchero y decir, no, 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 yo quiero jugar, yo quiero jugar. Cosa maravillosa. Resposta, gente. No hagan caso. Hablan del nene sin necesidad. Meten a un nene que no tiene nada que ver. Por suerte, no pasa nada. Y la pregunta número 12 va ligado a esta, porque el siguiente partido es contra River. ¿Con quién juega arriba? ¿Con quién juegas arriba? Tati Busto Montoya. Sí, señor. Muy bien. Bueno, la pregunta número 13. Ya vamos llegando al final. Nico, en el primer gol que vos le haces a Racing, la jugada previa, no sé si te la acordás, es un córner, es un cabezazo, hay una mano. ¿Te acordás quién cabecea y fuerza ese penal? Sí, Marcelo Méndez. Claro. Sí, señor. Muy bien. Y el Chaco Torre la para con la mano. Exactamente. En la línea, ahí lo expulsan y el resto es historia conocida. Nico, hace poco me enteré, esa mañana, ¿vos tuvieron parte del plantel un encuentro con un político reconocido, puede ser? Sí. Es tremenda esa historia. Sí. Y me dijeron, ¿viste? ¿La podés contar así a la gente, así brevemente? Sí, no, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dio la mano, me dice, pibe. No hace falta que digas el nombre, pero bueno. Sí, me dijeron, me dijo, pibe, vos sí que andás bien. Me dijeron los pibes, no, Nico, no te puedes decir esto, olvidate. Bueno. Yo le dije, olvidate. Hoy lamento como sea. Tremendo. Para los que dicen que el ex presidente de Argentina. Sí, sí, Carlitos Menos. Bueno, sí, este, bueno, supersticioso cero entonces, porque después de eso. No, soy, soy un poco, soy un poco supersticioso, pero, pero bueno, digamos, era la convicción del momento, me lo tenía que creer a mí mismo también. Tal cual, tal cual. Y se te cruzó por algún momento decir, mmm, ¿por qué? No, 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 no. No, cero. No, tenía una gana de jugar, olvidate. Tremendo. Este número, esta pregunta ya requiere un número más preciso. ¿Recordás cuántos goles preoficiales hiciste con Independiente? 19. Sí, señor, muy bien. Muy bien. Con 28 partidos. Sí, excelente. Y la última pregunta, ¿cuántos goles de penal hiciste en Independiente? 6. Nada, tremendo. Es una cosa de loco. Y con 13 respuestas correctas Nicolás Fruto se sube al podio Junto con Federico Mancuello Ambos quedaron segundos A uno del Beto y Alfaro Moreno Quien los mira a todos desde arriba Con 14 aciertos Bueno Nico, quieras o no, ustedes son los que van Haciendo que esto continúe A qué ex compañero tuyo Que tuviste en el rojo te gustaría que desafiemos Con este cuestionario Pueden ser uno, pueden ser dos Los que vos quieras Un ex compañero que la verdad que le tengo Un aprecio y un cariño muy grande Que hace muchísimos años no tengo contacto Debe hacer por lo menos 10 años Que he perdido el contacto con Mati Manrique Excelente, excelente Bueno entonces desafiado Matias Manrique por Nico Frutos Bueno Nico, te agradezco por el tiempo La pasaste bien o por lo menos Bien, 10 puntos, 10 puntos Me voy caliente nada más que me quedaron ahí Dos preguntas y el mismo partido Que deja que se enfríe Calme un poquito Bueno Nico, muchísimas gracias Y disculpá, bueno, esta es la diferencia horaria Pero bueno, mil puntos, la verdad Dale, no problema, muchísimas gracias No, gracias Nico, un abrazo grande Dale, 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 dale